¿Cómo se mimetizan ustedes con los socios de la extrema derecha? Intentando, eso sí, crear alarma social cuando no existe esa alarma social y ese problema real de seguridad en nuestro país. Señores del PSC, de Junts y de Esquerra, parece que ya no están, no les interesa. De un catalán a otros catalanes. Además, ustedes no tienen ningún interés en los ciudadanos de Cataluña. Ustedes lo que han buscado es su propio interés para perpetuarse en el poder del Estado y de la Generalitat de Cataluña. Nunca han estado ustedes interesados en coordinarse. Miren, oiga, ustedes gobiernan el Estado, gobiernan la Generalitat junto con sus socios, con muchos ayuntamientos. Han sido incapaces de coordinar políticas, políticas útiles para acabar con la inseguridad ciudadana. Porque hemos de gobernar para todos, para todos los catalanes. Y solo se coordinan para modificar la malversación en el Código Penal, para eliminar la sedición del Código Penal o para una ley de amnistía. Para eso sí que tienen capacidad de coordinación. Yo quisiera, señorías, hacerles, intentaré ser breve, dado lo avanzado día de la tarde y la intensidad del Pleno, hacerles una pequeña fotografía de la situación actual de Cataluña, de la situación actual de la inseguridad ciudadana en Cataluña. Si cogemos los datos del Ministerio del Interior, las estadísticas del Ministerio del Interior, en que hay la comparativa entre el año 2022 y 2023, veremos que en Cataluña tenemos un incremento total de la criminalidad de un 5,6%. Unos puntos superiores a la media española. Pero, además, si analizamos en ciertos lugares, si analizamos en ciertas ciudades, encontraremos que existe un porcentaje altísimo de incremento. Bien, señorías, veamos Barcelona. En Barcelona ha habido un incremento en un solo año de un 10% de criminalidad convencional. En un solo año, del 22 al 23. Y de aquellos delitos que, además, afectan directamente a la sensación de seguridad de los ciudadanos, ha habido un incremento de un 11% en cuanto a los robos con fuerza en domicilios y establecimientos. Un 10% de sustracción de vehículos, un 7% de hurtos y el resto de la criminalidad convencional, un incremento de un 17%. Pero, por ejemplo, en Tarragona, un incremento de la criminalidad de un 11% en un solo año. Un incremento de robo en domicilios de un 30,8% en un solo año. Un incremento de robos con violencia de un 7,6% en un solo año. O en Reus, mi ciudad, donde yo he ejercido de abogado durante toda mi vida, pues un incremento de un 8% de la criminalidad y un incremento de un 25,5% en cuanto a los robos con violencia e intimidación a los ciudadanos. Y, además, miren, señorías, nos hemos encontrado, además, en Cataluña, que somos con una especie de visa atractiva hacia las ocupaciones. Tenemos el 42% de las ocupaciones de todo el Estado español en Cataluña. ¿Saben por qué? Por la permisividad. Porque hemos tenido ayuntamientos como el de Ada Colau que ha permitido que se produzcan las ocupaciones. Hemos tenido la Generalitat que lo ha permitido. Y eso nos ha comportado incluso que importemos ocupas. Cada vez que hay una operación policial, resulta que entre los detenidos aparecen ciudadanos de otros países que han venido a ocupar a Barcelona por esa permisividad. Y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. Y, además, miren, ustedes con esa situación de permisividad tampoco han conseguido solucionar un problema grave, que es el problema de la vivienda. Pero, además, una vez que tenemos ya las estadísticas, sabemos quiénes son los que tienen que gestionar. Mire, la policía. ¿Y qué nos encontramos en Cataluña? Nos encontramos con una policía autonómica, los Mossos de Escuadra, absolutamente desmotivada por la utilización política que se ha hecho de los Mossos de Escuadra. Mire, solo con un ejemplo. En los últimos cinco años han cambiado seis veces el jefe de los Mossos de Escuadra. Por esa lucha y, además, con convocatorias de concursos justo antes de convocar elecciones, para que se dieran una extraña convocatoria, porque la policía autonómica está desmotivada, con un modelo policial en Cataluña que ha fracasado y que debe ser reformado urgentemente. Pero, además, la Guardia Civil y la Policía Nacional también tienen competencias importantísimas en la seguridad ciudadana en Cataluña. La Guardia Civil y la Policía Nacional tienen competencias en delitos gravísimos en Cataluña. ¿Y sabe lo que nos encontramos? Con una Guardia Civil y una Policía Nacional absolutamente desmotivada en Cataluña por el déficit de plazas. Parece que se han abandonado. Mire, del catálogo de plazas en Cataluña del Ministerio del Interior, en estos momentos nos dan 1.279 plazas vacantes en la Policía Nacional y 938 plazas vacantes en la Guardia Civil. Por lo tanto, nos encontramos en esa situación en cuanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad que son los que tienen que atajar esa inseguridad ciudadana. Pero, además, una vez la policía ha actuado, ¿qué nos encontramos? Vamos a la Administración de Justicia. Administración de Justicia que tiene competencias del Ministerio de Justicia, que tiene competencias de la Generalitat de Cataluña. ¿Y qué hay? Han abandonado a la Administración de Justicia en Cataluña. Está en una situación crítica. En Barcelona, por ejemplo, tenemos 25 juzgados de lo penal con dos agencias simultáneas de señalamientos. Los jueces, en el 2023, han superado en un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial, módulo de trabajo de los jueces en los juzgados de lo penal. Pero, además, y eso es importante, desde que se produce una detención en un juicio rápido, que además es el que afecta a esa delincuencia que se produce cada día en nuestras calles, se señala al juicio rápido en los juzgados de lo penal a un año. En Reus, un año y medio. Eso que produce otro efecto, que luego hablaremos, la multireincidencia. Pero, miren, en Barcelona faltan seis juzgados de lo penal. Desde hace muchísimo tiempo que los jueces de Barcelona llevan reclamando seis juzgados de lo penal. Y eso requiere que ustedes, que la Generalitat de Cataluña, que esos son sus socios quien gobierna la Generalitat, que el Ministerio de Justicia se pongan de acuerdo, se pongan de acuerdo precisamente para ampliar esas plazas. Pero es que, además, nos faltan dos juzgados de ejecutorias que necesitamos con carácter urgente para poder ejecutar las sentencias. Porque están, por encima, trabajando los juzgados de ejecuciones penales, están trabajando por encima del 60% del módulo de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, todo esto, toda esa situación en que cuando se produce un detenido, su juicio va a tardar en señalarse en un juicio rápido más de un año, ¿saben lo que produce? Multireincidencia. Produce que continuamente se produjan detenciones con gente que han sido reiteradamente detenidos y que no podamos tampoco aplicar precisamente el artículo 234.2 del Código Penal en cuanto a la multirecidia. Miren, además, y aquí también volvemos otra vez a reincidir en lo que ha pasado y lo que va a volver a pasar, porque lo siguen haciendo ustedes, esa forma de legislar, de llevarnos leyes ómnibus al Parlamento en las cuales meten en un saco un montón de cuestiones. Y, por ejemplo, cuando en el 2022 se modificó el artículo 234 para intentar acabar con la multireincidencia, sobre todo en los hurtos, ¿qué ha pasado? Que no ha servido para nada. ¿Por qué? ¿Saben cómo lo legislaron? Lo introdujeron en una enmienda sin informes, para legislar penalmente, y el ministro lo sabe quizá mejor que yo por su experiencia como juez, hace falta serenidad, hace falta tener rigor jurídico y eso no se soluciona introduciendo enmiendas. ¿Y qué ha pasado? Pues que el artículo 234.2 no ha servido para nada y ahora necesitamos una nueva reforma para poder, porque el Supremo ha dicho que no se pueden acumular las multirecidencias en delitos menos graves, porque la regulación se hizo de manera incorrecta. Necesitamos esa serenidad y ese rigor jurídico para saber legislar bien. Pero, mire, de luego nos encontramos con los de... Mire, al Ocupa no se le desahucia, al Ocupa se le desaloja. Lo que no puede hacer el Estado, lo que no puede hacer la Administración, es trasladar esa defensa del vulnerable a los ciudadanos, porque no han podido ustedes solventar el problema de vivienda. Y lo que hacen es trasladarlo a los propietarios. Mire, yo he visto gente en que sus pequeños ahorros, lo que han hecho es invertir en comprar una vivienda y se les ha metido alguien. Y yo los he visto llorar porque no podían pagar la hipoteca de esa vivienda porque estaba ocupada y porque el juzgado no le daba respuesta para poder desalojarlo, por lo que tardan los procedimientos. Necesitamos una legislación eficiente para poder desacupar. Señorías del PSC, de Junts y de Esquerra, que ya no están, si quieren trabajar verdaderamente para la convivencia de los catalanes, la ocupación provoca graves problemas de convivencia. La delincuencia provoca graves problemas de delincuencia. Si ustedes quieren verdaderamente trabajar para la convivencia de los catalanes, olvídense de leyes de amnistía. Y trabajemos todos, porque las leyes de amnistía solo nos traerán división. Trabajemos todos conjuntamente, Generalitat, Gobierno del Estado, Parlamento, Legislando, para de verdad atajar esta lacra que es la inseguridad ciudadana. Y que avancemos, porque la verdadera convivencia de los catalanes se hace trabajando todos juntos, haciendo política útil. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.